...numerables niveles de pintura para crear una auténtica... ¡Oh, piensa que fue bonita que está allá! ...tras añadir en exactamente tres segundos estos reflejos al agua y plantar una estrella fugaz en el firmamento con cuatro chorritos bien colocados una última llamarada sella el cuadro Según Enrique, el secreto de este arte en aerosol está en el fuego que evapora el disolvente de la pintura y la convierte en algo moldeable y evita que los colores se mezquen Necesito hacer de la pintura que se haga flexible como una pequeña masa como cuando alguien hace una pizza necesito amasarla Esto ni parece fácil ni lo es Cuando empecé a usar la lumbre había veces que agarraba el encendedor y sí me quemaba la mano me quemaba los pelos de las manos y se me quemaba el papel ahí mismo y él cuenta que tomó tres años de filaciones accidentales y lienzos carbonizados hasta que su madre puso a un lado de extintor de incendios y aceptó su nueva profesión Y Enrique ha logrado la meta de todo artista ganarse la vida pintando En un buen día puede llegar a vender hasta 50 de sus cuadros Claro que ayuda que solo toma ocho minutos completar cada cuadro Este artista supersónico recorre Estados Unidos de feria a feria donde sus cuadros despiertan asombro y admiración Quiero descifrar lo que iba a dibujar y no encontraba el diseño y me asombró cuando lo terminó Excelente, muy buen trabajo, muy buena reactividad muy bueno, buena imaginación, en verdad que sí Y sueña con el día en que sus cuadros adornen las paredes de museos y galerías del mundo y anima a todos a seguir sus sueños, no importa cuan ilusionales sean Sin duda son verdaderas obras de arte